Bueno amigos, pues como bien decía, acabamos de empezar la nueva temporada de vídeo en la cual iremos diciendo uno por uno lo que tiene que ver con los códigos de avería de las calderas más modernas de las diferentes marcas y modelos. En este caso vamos a hablar de la chafotó Eurocondens Delta. Bien, ¿qué nos sucede cuando nos está saliendo el código en esta caldera A01? Bueno, pues este es un problema de sobrecalentamiento. Nos ha actuado el clison de seguridad, como sabéis está tarado a 110 grados y pues ha llegado a esta temperatura y por seguridad ha actuado. Lo que decimos siempre, los códigos de seguridad son orientativos. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, pues que haya una bolsa de aire en el circuito, que el circulador, la bomba circuladora no esté actuando, por diferentes motivos. Pero este código que tengáis en cuenta, el A01, que es por sobrecalentamiento, por sobretemperatura, ¿vale? Venga, un saludo, chao.